La remolacha es una hortaliza que por sus propiedades antioxidantes constituye un buen alimento para prevenir tipos de cáncer y enfermedades degenerativas. Los ingredientes que necesitamos, como veis, son muy sencillos. Por supuesto, remolacha. Si podéis encontrarla cruda sin cocer, yo os recomiendo que la consigáis. Yo no la he conseguido, así que esta ya es cocida, y es medio kilo. Son dos zanahorias medianas, una cebolla mediana, dos patatas medianas y un puerro. Luego sal, un poquito de pimienta y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es poner la olla a fuego y echarle un chorrito de aceite, como un par de cucharadas. Y cuando coja temperatura, vamos a añadirle todas las verduras que tenemos ya partidas, la zanahoria, la cebolla, la patata y el puerro. La remolacha no se la vamos a añadir porque ya estaba cocida, entonces luego le daremos un último elbó. Le vamos a echar un poquito de sal. Y lo vamos a rehogar un poco. Las cubrimos con un poquito de agua. Suficiente. Y ahora vamos a cocerlas hasta que todas las verduras estén tiernas. Una vez cocidas las verduras, vamos a añadirle la remolacha partida a trozos. Y vamos a dejar que de un hervor todo junto unos 5 minutos a fuego medio. Lo único que nos queda para hacer es rectificar el punto de sal y pimienta al gusto. Y triturarlo hasta conseguir que se quede una crema muy fina. Ya tenemos lista nuestra crema de remolacha. Podéis tomarla fría o caliente, como más os guste. Ya sabéis, probadla porque aparte de sana está riquísima. Hasta pronto.